Música 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 Vamos el martes a la ruta que sería Música 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 Mi cuerpo te grito, que regrese el sol, que es brindarte en tu piel, contigo amanecer de nuevo. Te quise olvidar, tu Jesús por alma, estuve con otra y me quedó la soledad. Y llora y se veía, niña te veía, que absurdo, que tonto.